Ah 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 No agudizo El radar Lejos de burra Está claro Que no funcionó Que rápido empieza, pronto se acaba Y la sangre salpica alrededor No te creas tú tan diferente Cuando te critico por hacerlo mal No hay peor cualidad que ser, cobarde Y actuar de manera emocional Eso no es amor Y tal vez me lo que queré En tu cuerpo, en tu cuerpo, en tu cuerpo No recuerdo por qué no voy Me dejé ganar el ser, me dejé ganar el ser Oh, 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 oh Hay que darle valor a las palabras Y quien las escucha y se las cree Es mejor ser imbécil que malo Nadie te abre la puerta sin querer Eso no es amor Tal vez me lo que queré En tu cuerpo, en tu cuerpo, en tu cuerpo, en tu cuerpo Tal vez me lo que quer cámara No recuerdo, aunque me lo meto Gracias por ver el video. 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 No mido la distancia en kilómetros, sino en el tono de tu voz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No. 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 Traeís. Gríte. Y aquí siento No Oh, yeah En tu mirar, me falta el aire al respirar Y caerán mis lágrimas al mar En tu mirar, me falta el aire al respirar Y caerán mis lágrimas al mar En tu mirar, me falta el aire al respirar Y caerán mis lágrimas al mar Y caerán Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.